Yo tenía un gallito que era muy alegre y todas las mañanas cantaba muy feliz A todas las gallinas traía el borotazo, ese gallito cuando cantaba Yo no sé qué le miraba, si estaba todo feo, hasta pelo estaba Es así que cuando cantaba, ese gallito a todas contagiaba Cucurucurucucugai, cucurucurucucugai, cucurucurucucugai Cantaba muy feliz Cucurucurucucugai, cucurucurucucugai, cucurucurucucugai Cantaba muy feliz Que gallito más alegre, verdad de Dios Yo tenía un gallito que era muy alegre y todas las mañanas cantaba muy feliz Se había ganado de todos el respeto, todos estaban contentos con él A todas las gallinas traía el borotazo, ese gallito cuando cantaba Yo no sé qué le miraba, si estaba todo feo, hasta pelo estaba Es así que cuando cantaba, ese gallito a todas contagiaba Cucurucurucucugai, cucurucuru cucugai, cucurucurucugai Cantaba muy feliz Cantaba muy feliz No, no, no